Hola chido, bienvenido Mesa, y desde Valle de Tango, el hijo de Guay. El choque y la amiga Quinti que se nos casan en septiembre, a ver en mayo. La iglesia, chino, el sujeto, y desde Valle de Tango, el hijo de Guay. La imágenes de la iglesia, no de Valorias, y desde Valle de Tango, el hijo de Guay. ¡Vamos a mi casa, Vicky! ¡Dónde quiero que se encuentre, chingados! ¡A dónde te encuentres! El Comandante Kiko y el Charlito, están echando pata en el camarote. No se les olviden lavar las cubijas mañana. El Comandante Kiko y el Charlito, están echando pata en el camarote. ¡A dónde te encuentres! ¡A dónde te encuentres! ¡Vale! El Comandante Kiko y el Charlito, están echando pata en el camarote. ¡A dónde se encuentre! ¡Vale! Vale, pequeños regまり. Si huele en la mano En la mano de cueva En la mano de cueva El gigante de rock